¿Qué es la crisis que se generó por la validación de Marta Erika Alonso? Hidalgo en la elección de la gubernatura a Puebla. Esta crisis fue resuelta en su momento por el propio Pleno. Sabemos que hoy, la vida institucional de México vive una nueva época y el Tribunal Electoral como órgano del Poder Judicial de la Federación debe saber adaptarse a los cambios. Por ello, asumiendo mi responsabilidad de juez constitucional, en aras de facilitar la transición del Tribunal, he tomado la decisión personal, ética y política de presentar mi renuncia al cargo de presidenta del Tribunal Electoral, anunció la magistrada. En su cuenta de Twitter, discusión en las elecciones de Puebla el 8 de diciembre pasado, se discutió la sentencia sobre la calificación de la elección a la gubernatura de Puebla. El magistrado ponente José Luis Vargas Valdez propuso anular la elección debido a que hubo severas fallas en la cadena de custodia de los paquetes electorales, lo cual ponía en duda la certeza de los resultados. En votación dividida, y donde el voto de Otálor a Malasís fue el definitivo. La Sala Superior decidió darle la victoria a Alonso Hidalgo. Después de eso, Vargas Valdez hizo público su descontento al exigir la renuncia de la magistrada presidente y amagó con iniciar un proceso para destituirla, quien fue Yanín Otálor a. Tras un par de días de tensión y diálogo interno, el Pleno de la Sala Superior respaldó de todos los magistrados según y formó el tribunal, ahora, renuncia a la presidencia. Otálor a Malasís fue designada como presidenta del tribunal en 2016 para un periodo de cuatro años, estará otros cinco años como magistrada electoral, tiempo en el que el organismo jurisdiccional tomó decisiones. Polémicas. La validación de elección en Coahuila. La validación de la elección de Coahuila en 2017, dar el registro de candidato independiente a la presidencia Jaime Rodríguez Calderón y la misma elección de Puebla fueron sentencias que generaron polémica. Aunque destaca que en el registro del bronco votó en contra, a las y los magistrados regionales y a toda la magistratura electoral local les agradezco la confianza, particularmente en los procesos electorales de 2018, añadió en su cuenta de Twitter. Gracias por ver el video.